El negro, el negro, perra su bazarca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí es amigo Francisco Numa El burro de la cota como siempre, alegrándole la mañana. Oiga, ¿qué cosa pasa? ¿Se ha dado cuenta usted que la mujer la mujer contrata a la a la sirvienta? ¡Hijo de la chica! ¡Le hace casting! ¡Qué maldita la mujer! ¡Qué huevo! ¿Qué va a contratar? ¡Una gordita! ¡Prietita! ¡Chaparrita! ¡Una señora como de 65 años! ¡Jiji! Y todavía dice, ¡Ay yo no sé por qué no se mueve tanto esta mujer para ayudarme! ¡Pues cómo pendeja! ¡Contrata una de 18! ¡A huevo! ¡No hay que ser como Calimba! ¡De 18! Le digo, ¡Contrata una muchacha! ¡No! 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 ¡Si son cabronas! ¡Eso es malicia! ¡Pero malicia es de la mala! ¡Pues contratan! ¡La más fea! ¿Para qué? ¡Para que tú no te vayas a meter con ella! ¿Cuándo ha visto usted que un hombre, un hombre se meta con una muchacha? ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Nosotros somos fieles! ¡Jiji! ¡Somos fieles! ¡De veras! Entonces no... ¡La otra vez! ¡La otra vez! ¡Sin querer yo me metí con una muchacha! ¡Que trabajaba en la casa! ¡Pero eso fue una vez! ¡Una vez! ¡Sí! ¡Con cada una que llegaba pues! Y esta muchacha ¡Oye! para meterme con ella me dijo no es que tú te tienes que hacer el examen del sida a chingar le dijo no tú sí te cuidas y dice si quieres meterte conmigo hasta el examen del sida ahora le puedo y que me hago el examen del sida y le gorra sí pues sin condón porque mira ya tengo el examen del sida y estoy bien ahora le puede hijo cuando terminamos de darle hija quedó con los ojos volteados la pinche le voy a esto sí que te cuidas a pedir examen de sida para que se metan contigo se dice porque a mí me pegan una vez nada más el sida el negro el negro el negro el negro el negro